Ok, en el ejercicio 2152 pasa lo mismo del ejercicio anterior, tenemos dos pares ordenados entonces recordemos que un par ordenado sobre el eje X se lee como número 0, por lo tanto va a ser 2,0, que cuando el par ordenado sobre Y se lee como 0, número, entonces en este caso va a ser 0, menos 3, ya que tenemos los dos pares ordenados entonces vamos a sustituir dos o no respuestas, podemos empezar con cualquiera de los dos, ok, entonces vamos a empezar sustituyendo y así, como es el 0, en X, y eso me tiene que dar menos 3, entonces 0 en X, 0, X, 0, X, 0, X, vamos a hacer la opción A, la opción A es 3 medios, alfa X, 1, 2, eso me da 2, esa no es, ¿por qué? porque estábamos buscando que nos dé menos 3, entonces la opción A la podemos descartar de 1, 2, y la opción C, perdón, dice 2 tercios, menos 3, eso nos da menos 3, eso es lo que estamos buscando, este menos 3 de la par, por lo tanto la opción B sí puede ser, la opción D también nos va a dar menos 3, por lo tanto la opción C también puede ser, y la opción D dice 2 tercios de X más 2, eso me va a dar 2, entonces la opción D tampoco puede ser, se ha descartado, me atribuyo a la B y la opción C, ¿cómo hacemos para saber cuál de las dos es la correcta? Pues ahora vamos a lo ordenado, vamos a guardar 2 en X, recuerden que hay que guardar el primer número, entonces vamos a tener, nos vamos a devolver simplemente, 2 tercios de X menos 3, eso me da menos 5 tercios, por lo tanto la opción B no puede ser, ¿por qué? Porque menos 5 tercios no es el resultado que estamos buscando, en este caso el resultado es 0, y la opción C dice 3 más 2 X menos 3, que eso sí me da 0, y es lo que estamos buscando, el 0 que tiene la opción, por lo tanto la opción A, que la opción correcta en este ejercicio 21 y 52.